Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Duelo vital en la comarca lagunera. Santos recibe a Toluca en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la apertura 2022. Los guerreros cayeron en el Nemesio 10-3-2 y confían en remontar el marcador en casa. El conjunto escarlata quiere hacer la diablura e incendiar la comarca para finiquitar su pase a semifinales. Santos estuvo cerca de sacar una enorme victoria en su visita a la bombonera, pero en una feria de goles Acevedo no pudo contener los embates y fue el arquero de los Diablos, Tiago Volpi, el que regresó la ventaja a Toluca. Los de Eduardo Fentanés clasificaron directo a la liguilla al terminar en el tercer puesto de la tabla con 33 puntos, producto de 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas. El equipo de Nacho Ambrist llega con los ánimos al tope por la ventaja obtenida en casa y saben que marcar primero será fundamental para acabar con las aspiraciones de Santos. Toluca jugó el repechaje y dejó fuera a los bravos de Juárez para acceder a la liguilla. Ambos equipos se conocen muy bien en instancias finales. En los últimos cinco partidos en la fiesta grande, registran dos victorias por bando y un empate. Partido muy reñidos los que nos regalan estos equipos. ¿Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta Santos vs Toluca? El duelo de vuelta se jugará en la tarde de este domingo 16 de octubre en el Estadio Corona en Torreón, Coahuila. ¿Cómo ver en vivo por TV y online el Santos vs Toluca por la vuelta de cuartos de final? El duelo entre Santos y Toluca se podrá seguir en vivo a través de las señales de TV abierta de TUDN, TV Azteca, mientras que online tendrás todas las acciones en el minuto a minuto. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos. ¡Gracias!